y verán a todos los secuestrados. Ocho de la mañana, treinta y nueve minutos, está informando esta mañana a Codres, que es la asociación de restauranteros Ricardo, que sube el precio del corrientazo en Colombia. No me diga. Golpe duro para el bolsillo de miles, miles millones de personas. Usted es de corrientazo diario, ¿verdad? Yo sí, claro. ¿Cuánto paga usted por corrientazo? Con principio, cambio a veces el principio por huevo, con jugo de guayaba. Ya no existe principio. Con banano en la sopa. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, viene con postre, ¿no? Viene con brevita en almíbar, o viene con bocadillo con queso. Padre, su corrientazo ¿cuánto le vale? Once mil barras, más o menos. No, pues usted está pagando un corrientazo baratísimo. ¿Va a subir? El corrientazo va a subir quince por ciento este año, está informando a Codres. ¿Eso vale? Más o menos, más o menos un corrientazo que vale hoy trece mil pesos, padre. Ok. Va a quedar costando, o doce mil, más o menos, doce mil, trece mil pesos, va a quedar costando catorce mil pesos. Estos son los, estos son los cálculos que está haciendo a Codres. Lo que pasa, Víctor, es que si estamos hablando de que sube a catorce mil pesos el corrientazo, en la práctica, en la práctica redondeamos, ¿no? Entonces quedan quince mil. Cuando, cuando el corrientazo valía menos de diez mil pesos, me acuerdo tanto, y ahí es donde uno ve realmente el impacto de la inflación, porque a Codres está diciendo, y hoy todos estamos como asimilando el incremento de los peajes, Néstor, pero este es otro incremento que le va a pegar muy duro a muchos trabajadores colombianos. Va a subir quince por ciento. Barrio Los Andes en Barranquilla. No, pero usted vive.